Todos y todas representamos aquí pueblos con una historia compartida de grandes victorias y algunas derrotas, de nuevos comienzos y contratiempos, de héroes y villanos comunes, pero sobre todo del triunfo de la voluntad inquebrantable de nuestra gente, por encima de increíbles adversidades. Somos los hijos e hijas del nuevo mundo, fruto de una dinámica transformación de la historia moderna, como resultado del renacimiento de las ciencias y las artes después de mil años de oscuridad. Sin embargo, lograr este nuevo mundo no fue fácil. Somos una región de conquistadores comunes que ha experimentado la secuela de terribles dictaduras, desastres naturales, devastadores, la mayor crisis financiera mundial e innumerables desafíos que atentaron contra nuestra democracia, nuestra soberanía e incluso nuestras vidas. Ante todos estos retos, triunfamos. Y aquí nos reunimos en el ocaso de nuestro último gran desafío, la pandemia del COVID-19 que ha afectado desproporcionalmente a nuestra industria turística y devastado su cadena de valor. En medio de esta crisis, hemos demostrado que siguiendo las mejores prácticas de Estado, negocios y salubridad, tenemos la capacidad de volver a brillar. En medio de esta crisis, nos encontramos en República Dominicana, donde aún durante los meses que nos tuvimos que resguardar con fuertes medidas de confinamiento, hubo una transición democrática, fluida y exitosa, incluso bajo difíciles circunstancias. En República Dominicana, donde este nuevo mundo nació, ocurre ahora el inicio de la conquista de la recuperación. Esta vez, los conquistadores somos nosotros. Conquistaremos a nuestros pasados conquistadores, para que disfruten de nuevo de nuestras hermosas playas y montañas, nuestras imponentes catedrales y museos, nuestra rica gastronomía y cultura. Conquistaremos a los más grandes de las potencias del planeta, para que se vuelvan a enamorar de nuestra gente, de nuestra historia compartida y de todas las maravillosas experiencias que ofrecemos en todos y cada uno de los destinos turísticos aquí dignamente representados. Estamos aquí hoy todos reunidos para lograr esta conquista, fortaleciéndonos como destino compartido, como región. Hoy me siento más orgulloso de ser parte del liderazgo latinoamericano. Observar este compromiso me inspira a seguir adelante, a levantarme a diario y apostar al futuro de nuestra región. El mensaje que hoy le damos todos juntos al mundo es un mensaje de unión, es un mensaje de determinación, es un mensaje de enfoque y de visión conjunta, es un mensaje muy, pero muy poderoso. Le estamos diciendo al mundo que cuando asumimos el compromiso de poner al servicio de la gente nuestro trabajo, nuestro tiempo, nuestra fe, lo hicimos con el corazón en la mano. Le estamos diciendo al mundo que nos importan los millones de latinoamericanos que sustentan sus familias trabajando en el sector turismo, trabajando en su cadena de valor. Le estamos diciendo que al mundo que ya nos preparamos para pasar de la defensiva a la ofensiva y poner el juego a nuestro favor. Le decimos al mundo que nos preparamos para meter un gol o para aquí en República Dominicana dar un honrón y que nuestros mejores jugadores están de vuelta, están de vuelta en el juego. Con este evento hacemos un homenaje a nuestros mártires y patricios que pusieron todo lo que tenían en favor de nuestra libertad, incluyendo sus vidas. De ellos aprendimos que planificando juntos, avanzando juntos y apoyándonos es la mejor fórmula para vencer las adversidades y alcanzar nuestros objetivos. Quiero expresarles el orgullo que siento de ser latinoamericano e invitarlos a aprender del pasado, trabajar duro en el presente y demostrarle al mundo que estamos rediseñando el futuro. Es nuestro momento, es el momento latinoamericano. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias por estar aquí presente y que Dios bendiga a nuestro pueblo.